David Sensich, el club argentino de Merlo, cumple 107 años, ¿de qué manera lo celebra? Bueno, primero, buenas tardes, y la verdad que estamos cumpliendo 107 años de historia, de gloria, de tristezas, alegrías, y bueno, calculo que la semana que viene estaremos haciendo una cena para socios, invitados y la comisión directiva, ya que en esta oportunidad hay muchos ausentes por cuestiones personales, entonces preferimos hacerla la semana que viene. ¿Cuántas personas conforman la comunidad del club? Tienen muchas actividades. Sí, sí, las conformamos mucho, desde los dirigentes, los socios, los hinchas, y después, bueno, las distintas actividades que tiene el club, como el tenis, la hípica, lo que es el camping con la pileta, y bueno, lo más importante que tenemos, y creo que para la comunidad de Merlo Norte en especial, es el fútbol. ¿Se planea celebrar solo con dirigentes o también está abierto a la gente? No, 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 con dirigentes, con hinchas, los socios, no, el club es participativo y es para todos. Hoy seguramente por ahí nos reunamos algunos dirigentes de los que estamos a cenar y a charlar un poquito de la actualidad del club, pero no, no, la idea es hacerlo con los hinchas y con los socios. ¿Cómo podría describir la actualidad del club? No, es buena, es buena, estamos pasando una transición en lo que es el fútbol y en lo que es al nivel social, se reabrió la apertura de socios, y bueno, lo bueno es la inclusión social, que se siga ayudando a los chicos, y bueno, eso es el fin que tiene un club sin fines de lucro, ¿no? ¿Se prepara de alguna manera en especial para lo que será la temporada de verano? No, siempre con las ganas de brindarle a la gente de Merlo, ya que el camping yo creo que es de la zona oeste, uno de los más grandes y no es el mejor, bueno, brindarle al vecino de Merlo que pueda venir a compartir con la familia el camping y la pileta, que bueno, la verdad que es una gloria para el club. 107 años, entonces, no se sabe aún cuándo se festejarán. No, no, todavía no tenemos el día porque estamos organizando el evento, pero ya te digo, faltaba el presidente, el vice y muchas personas importantes del club, y no queríamos que en este día tan glorioso para el club estén, así que bueno, lo vamos a pasar para la semana que viene, también nos pasó para los 100 años, que bueno, tuvimos que recordar la muerte de un chico fallecido en inferiores, y bueno, por respeto a la familia, y creo que el club estaba de duelo, tampoco se pudo hacer, así que bueno, para los 107, que es un poco menos de importancia que fue los 100, creemos que cambiarle la fecha tampoco tiene nada de malo.